...to ahí, mezcla de payaso, pibé de jardín, yo que hoy me moría por volverla a ver, me dejó esperando otra vez. Ya no doy pelea, doy mi redención, te entrego mis almas, soldado no soy, perdí la batalla, bañame de amor, con la dulce y vieja canción. Estoy bien si te miro a los ojos, estoy bien si te piensas que me amas, creo que me agradan los dedos en las puertas del revés y del mar. ¡Bravo! 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 ¡Besí! 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 Ci suis Álex Bás! ... ¡Pesí! ¡Pesí! Si, 商人 de Sekis ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!